Estamos aquí reunidos con Asuncio Sueños, deseos, imaginación Queremos enseñarte a ver un mundo mejor Así que déjate llevar Vamos a dejar los problemas atrás Vamos a empezar a cantar y a bailar Con Asuncio Asuncio Canta contigo Asuncio Baila contigo Asuncio Es unión, pasión, expresión Ayúdanos con esta canción Canta, canta Esta es una bendición de Dios Baila, baila Todo Asuncio Para un mundo mejor Libre de droga, solo paz y amor Canta conmigo esta canción Asuncio 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 Gracias.